Resume del capítulo final de la mejor elección, el drama de Yansi y Shukai. En este capítulo podemos ver cómo Maishenghuan y Yao Ximin idean un plan para cumplir los deseos de su madre. Esos deseos que quizás ella por trabajar y cuidar de sus hijos nunca pudo cumplir. El primero de ellos fue un plato que comía desde su niñez. Maishenghuan y Yao Ximin fueron a encontrar a la señora que hacía este plato, pero la señora ya no hacía nada, no podía cocinar y tampoco podía hablar. Pero ellos ingeniaron una forma de que la señora les enseñara a hacer este plato y al fin lo consiguieron. Fueron donde su madre a enseñarles ese plato y ella no pudo contener sus lágrimas, pero no lo mostraba frente a sus hijos. Dijo que este plato estaba mejor que el que comió cuando era niña. Momentos después podemos ver cómo la madre de Maishenghuan fue a un lugar donde estaba un escenario como de una ópera china y se emocionó, pero no lo demostró a nadie. En el final era un evento que había realizado Yao Ximin y Maishenghuan en el cual estaban haciendo ópera china con marionetas. Todo era para su madre. Casi al final de este evento le mostraron a la madre de Maishenghuan la vestimenta de la ópera china para que ella se animara a realizar su sueño de entretener al público con la maravillosa ópera china. Así lo realizó. Cumplió el sueño de su niñez de entretener a todos mediante el arte de la ópera china. Estaba demasiado feliz. Había alcanzado el sueño de su niñez. Todos felices con ella. Así se reconcilió la familia y lograron que la madre fuera a Shanghai a realizarse el tratamiento. Pasó un año. La escena regresa cuando estaban todos en el hospital y la madre de Maishenghuan se hace el último chequeo. Ella sale del consultorio y le dice a los hijos que ahora sí ya está sana. Que ya había terminado el tratamiento. Todos se alegran. El hermano de Maishenghuan y su mejor amiga ya estaban casados y la madre, como siempre, que ya tengan otro hijo. Al final de este episodio podemos ver como Maishenghuan, Yao Ximin y el hermano de Maishenghuan habían puesto un hotel en Ahui, el pueblo de sus padres. Allí se hicieron socios y oficializaron este hotel que ayudaría a la población de ese pueblo como uno de los sueños de la abuela que Yao Ximin y Maishenghuan estaban llevando a cabo. Así terminó este maravilloso drama que nos enseña como como padres debemos entender las individualidades de sus hijos. Y como como hijos debemos comprender que los padres a veces no entienden como ser, no comprenden las individualidades de sus hijos. Y en ese largo camino de entendimiento se pueden alcanzar los sueños y la estabilidad como familia. Gracias por ver el video.